El Poder Ejecutivo oficializó la ley que da autonomía al Congreso de la República y al Poder Judicial en el proceso de designación de sus propios procuradores públicos. La reciente normativa del gobierno permitirá que los titulares de ambas instituciones puedan nombrar a los profesionales que ocupen dichos cargos. Cabe señalar que Procuraduría General del Estado pidió al Parlamento en la víspera que la evaluación de la normativa que considere su aprobación La entidad argumentó que la medida atentaría contra el principio de acceso meritocrático de dicho puesto. Además hay que señalar que el mismo Ministerio de Justicia había observado esa norma. Aún así el Ejecutivo igual la dejó paseando.